Hola hola muy buenas a todos amigos de youtube yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a como configurar un botón para encender y apagar la linterna aquí de tu celular Xiaomi Poco X6 ok Dicho esto chavales empecemos Lo primero que vamos a hacer será entrar en ajustes o configuración de tu celular Bajaremos hasta la opción de ajustes adicionales Iremos hasta acceso directos por gesto Bajaremos hasta encender linterna Y activaremos esta opción Activando esta opción podemos salir de aquí Y ahora dándole doble clic al botón de apagado del teléfono Doble clic se enciende la linterna como podéis ver Y doble clic se apaga la linterna Y nada chicos este ha sido el tutorial de hoy Si te ayudé no olvides ponerle me gusta al video Si es posible suscríbete al canal Un saludo a todos chau chau y nos vemos en el próximo video tutorial